¡Un favor! ¡Y el madrillo, como lo gode! ¡Data, tata, 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 tata! ¡Rrrr! ¡Y dice, bomba! ¡Vegosa! ¡Y dice, bomba! En la punta de aquel cerro Dejé una cucha malada Y hace rato que la voy a buscar Que quede con Marito ¿Qué pasó? Ya no estaba La hicieron en Baracoa Mi primazo mono ¡Hora! ¡Hompa! 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 Me viste flaco, flaco y acabado ¡Fuera de gira! 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 votan pero demás no sabemos no sabemos hay que echar hay que echar ya nos vamos mi gente gracias 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 yo me aplico de esta cosa yo me hice yo me hice Música Música Música